Vamos a escuchar a continuación las cinco presentadoras comunicadoras que escogería Clarissa Molina para un plan, para un proyecto televisivo. Vamos a escuchar a continuación. Te invito a suscribirte al canal, a darle like al video. Bendiciones. Comunicadoras que te acompañaría. Pamela Sued, por supuesto. Yo sé que Nashla no está en eso, pero Nashla, yo sé que ella lo haría así, yo se lo pido. Jhonny Estrella, por supuesto, Yatna Tavares, y ya Milagro está en otra cosa. No, ya contigo se completó. Ah, bueno, entonces nosotras. Hay muchas otras que me encantan, pero si somos cinco, pues esa. Ya Clarissa, tenemos que finalizar, que me dieron un tiemposito de ti. ¿Cuáles serían esas cuatro comunicadoras que te acompañarían? Pamela Sued, por supuesto. Yo sé que Nashla no está en eso, pero Nashla, yo sé que ella lo haría así, yo se lo pido. Jhonny Estrella, por supuesto, Yatna Tavares, y ya Milagro está en otra cosa. No, ya contigo se completó. Ah, bueno, entonces nosotras. Hay muchas otras que me encantan, pero si somos cinco, pues esa.